Hola que tal amigos, yo soy José Miguel Lunar y el día de hoy vamos a tratar un ejercicio sobre límites trigonométricos. Pero antes te voy a invitar a que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho, hazlo ahora para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar desarrollando más adelante. Muy bien, aquí tenemos nuestro ejercicio de límites trigonométricos del día de hoy. Dice lo siguiente, sabiendo que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1, calcular el límite cuando x tiende a 0 de 2 tangente al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Lo primero que debemos hacer a la hora de calcular un límite como siempre es tratar de hacer una sustitución directa a ver que resultado nos arroja. Vamos a ver, si hacemos esto acá, entonces nos va a quedar que el límite cuando x tiende a 0 va a ser aquí podemos sustituir directamente la x por 0 y nos va a quedar que esto es 2 tangente al cuadrado de 0 dividido entre 0 al cuadrado. Ok, sabemos que la tangente de 0 es igual a 0, por lo tanto 0 al cuadrado me va a dar 0 multiplicado por 2 me va a dar 0 y aquí abajo 0 al cuadrado me va a dar 0. Por lo tanto estamos en presencia de una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Ok, como estamos trabajando con límites trigonométricos vamos a tratar de levantar esa indeterminación utilizando algunas identidades trigonométricas. ¿Qué le podemos hacer entonces? Debemos recordar que hay una identidad que hemos trabajado bastante desde el bachillerato que nos dice que la tangente es igual al 0 entre coseno. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 2 multiplicado por la tangente al cuadrado si la tangente es igual al 0 entre coseno entonces esto va a ser igual al seno al cuadrado de x sobre el coseno al cuadrado de x. Ok, y esto va a ir dividido entre x al cuadrado. Ok, entonces fíjense ustedes, acá lo que he hecho es sustituir la tangente por seno entre coseno. Ok, como la tangente está elevada al cuadrado entonces el seno va a estar elevado al cuadrado y el coseno va a estar elevado al cuadrado. Esto es, vuelvo y repito, estoy aplicando una identidad trigonométrica que es bastante conocida que la hemos trabajado desde el bachillerato que nos dice que la tangente es igual al seno entre el coseno. Ok, entonces acá aplicando fíjense ustedes que esto que tenemos aquí es una fracción 2 seno al cuadrado entre coseno al cuadrado y está dividida entre x al cuadrado que la podemos convertir en fracción también poniéndolo en 1 y aplicar lo que llamamos la doble seno. Ok, aquí y aquí. Entonces va a quedar que en la parte de arriba va a quedar 2 seno al x por 1 que es 2 seno al cuadrado de x, ok, y aquí en la parte de abajo sencillamente nos va a quedar coseno al cuadrado de x por x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a tener, vamos a continuar de aquí abajo el límite cuando x tiende a 0 de 2 seno al cuadrado de x dividido entre el coseno al cuadrado de x por x al cuadrado. Lo que vamos a hacer es continuar aquí abajo. Bien, continuándolo aquí abajo. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces acá? Lo que vamos a tratar de hacer es tratar de sacar de aquí esta identidad que está acá para aprovecharnos del dato que nos está dando este problema que dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno al x entre aquí es igual a 1. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, muy sencillo. Vamos a tratar de factorizar esto un poquito y esto nos va a quedar que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, vamos a ponerlo así, 2 seno de x, ok, dividido entre x multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de, vamos a poner aquí seno de x sobre x, ok, fíjate que ya hemos utilizado seno al cuadrado, aquí está, 1 y 2, ok. ¿Qué nos falta utilizar? El coseno al cuadrado que está aquí, entonces vamos a multiplicarlo por 1 entre coseno al cuadrado, o, perdón, vamos a utilizar el límite también porque es lo correcto, cuando tiende a 0 de 1 entre coseno al cuadrado de x, ok. Fíjense, no te vayas a sorprender porque lo que he hecho es algo muy sencillo, lo que he hecho es factorizarlo. O sea, si tú multiplicas 2 seno de x por seno de x, me va a dar 2 seno al cuadrado de x, ¿verdad? 2 seno de x por seno de x por 1, me va a dar lo que tenemos aquí arriba, 2 seno al cuadrado de x, lo que hice fue factorizarlo. Y si multiplica x por x por coseno al cuadrado de x, me va a dar esto que tengo aquí abajo, ¿ok? x al cuadrado, que es esta x por esta x, y coseno al cuadrado de x y que lo tengo aquí, ¿bien? Entonces lo que hice fue, podría decirse que es despegar esta expresión que está aquí en varios múltiplos. Otra palabra, lo que hice fue factorizar. Bien, ahora aquí nos podemos aprovechar de esta expresión que tengo acá, este dato que nos está dando el programa, que dice que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es igual a 1. Aquí tenemos, fíjate que el límite cuando x tiende a 0, ¿migónde está aquí? seno de x entre x, que es igual a 1 multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque este 2 que está acá. Entonces esto es igual a 2 por, ¿cuánto es el límite? El límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es 1. Entonces lo ponemos acá. Multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es 1. Y finalmente, tenemos que acá, lo vamos a multiplicar por 1, dividido entre el coseno al cuadrado de x. Pero este límite, cuando evaluamos este límite acá, nos va a quedar que esto es coseno al cuadrado de 0, ¿verdad? Porque el límite tiende hacia 0. Si terminamos de resolver esto, el coseno de 0 es igual a 1. Y 1 al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, esto también va a ser igual a 1. O sea, que esto lo que me queda es que es 2 por 1 por 1, ¿ok? Por 1. 2, que es este que está aquí, por 1, que lo sacamos de aquí. El seno de x entre x es igual a 1. Por 1 otra vez, que lo sacamos de aquí. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x, que es igual a 1. Y por 1 nuevamente, que lo sacamos de aquí, porque el coseno de 0 es igual a 1, ¿ok? Entonces esto me va a dar 1 aquí abajo, y 1 entre 1 es 1. Y si multiplicamos 2 por 1, me va a dar 2. Entonces finalmente, acá, este resultado, me va a dar que el límite cuando x tiende a 0 de 2 tangente al cuadrado de x entre x al cuadrado, va a ser igual a 2. ¿Bien? Bueno, yo espero de verdad que hayas entendido esta explicación. De todas maneras, si tienes alguna duda con lo que he explicado a continuación, lo que te voy a pedir es que la expreses a través de los comentarios para yo poder disipar esa duda que has podido tener allí, ¿ok? De todas maneras, pues, bueno, estamos acá a la orden. Yo quiero agradecerte por tu atención, y recordate que si no lo has hecho, puedes suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar desarrollando en el futuro. De verdad, muchas gracias por tu atención, y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.